Hola amigos de las redes sociales, nos encontramos en el segundo domingo del tiempo ordinario y hoy la palabra de Dios nos presenta las bodas de canada de Galileo cuando Jesús va a la fiesta y encuentra que a los novios se les ha acabado el vino por eso pidamosle al Señor cada día que nos ayude, que nos llene de su presencia, que nos santifique que bendiga nuestra vida, todo nuestro ser, que hacia la persona se le acaba el vino que podamos pedir al Señor que nos devuelva el vino de la alegría, de la esperanza, de nuestra evangelización el vino de la fe, que clase de vino se te está acabando en tu vida el vino del amor, el vino de la fe, el vino de la unidad pide al Señor que te bendiga, pide al Señor que te devuelva ese vino de la felicidad ese vino que muchas veces se te acaba en tu vida que sea Dios Padre Todopoderoso, que por el interceso de la Virgen María te ayude cada día a aumentar tu fe, tu esperanza y tu caridad quiero compartirles queridos hermanos que me encuentro aquí desde la Catedral Primada de México y desde aquí les envío la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre el cielo